Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntita mi corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Ya lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se cierran de sueño Contigo voy a soñar porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos